Estamos esperando que la iniciativa sea enviada por parte del gabinete del presidente Maggi Bukele para prorrogar una vez más lo que es el régimen de excepción. Hemos visto a través de nuestras redes sociales la aceptación que tiene de la implementación del régimen de excepción y en su mayoría, estamos hablando del más del 90% de la población, pide que se prorrogue las veces que sea necesario el régimen de excepción. Yo voy a votar a favor, siempre he apoyado las prórrogas y lo voy a continuar haciendo las veces que sean necesarias. ¿Y todavía esa es la solución para combatir la delincuencia? ¿Están prorrogando el régimen de excepción? ¿Ves a medio? Si hemos visto que ha dado resultados, no tenemos una razón para cambiar lo que sí está funcionando. Lo que está funcionando se continúa y se le da el tratamiento igual de como se ha estado dando anteriormente. Sabemos perfectamente que la oposición pide que volvamos a lo que es el régimen ordinario de cómo se capturaban y se procesaban a los delincuentes. Pero también sabemos, y el pueblo salvadoreño lo sabe, que en el régimen ordinario en el cual se capturaban pandilleros y se comían presos, estos salían libres en 72 horas. Y eso es lo que la población nos está pidiendo, no retroceder, continuar con esto. Porque ahora el clima de seguridad es sumamente favorable y lo hemos visto a lo largo y ancho del país, cómo la población se está disfrutando de las fiestas patronales en todo el país. ¿Quiénes confirmaron que ahora lo van a presentar? ¿Ahora van a traer patrono? ¿Quién confirmaron? No nos han confirmado, pero sabemos de que la vigencia del actual régimen de excepción vence esta semana. Entonces, es de trabajar con los tiempos y estar ya listos para aprobar lo que es la prórroga de existir la petición por parte del Ejecutivo. Que todo apunta a que sí sucedería porque la población lo está demandando, la población lo está pidiendo y tenemos que trabajar nosotros de acuerdo a lo que la población nos está pidiendo. nos está exigiendo prácticamente que prorroguemos los estados de excepción que sean necesarios hasta tener una tranquilidad total en nuestro país y controlar lo que son los grupos terroristas que sabemos que aún existe un remanente y no se ha concluido con esa tarea de tener los 70 mil pandilleros presos para que ya no le hagan daño a la población. Sin otro tema, diputado. En este tema también con las reformas, varias reformas que ha hecho la Asamblea Legislativa en materia penal, Código Penal, Código Procesal Penal, las leyes de procesación de margen y pandillas, pídulos realizados, etcétera, significaría que el sistema de justicia está procesando los pandilleros detenidos con estas nuevas herramientas. Entonces, no serían suficientes ya estas aprobaciones como para que ya el régimen de excepción ya no se mantenga en la medida en la que está o solamente podrían dejar la detención de 15 días, que eso es lo que usted acaba de mencionar, para que no salgan 72 horas. Pero, ¿las reformas no han sido suficientes para seguir procesando a los pandilleros detenidos? Las reformas que se han hecho son reformas en las cuales pues vienen a ayudar a procesar lo que son los delincuentes y tener una condena en los tribunales. Pero también existen actos preparatorios para lo que es una captura y todos sabemos que es el sistema ordinario penal, que es realizar una investigación, pedir autorización al juez, incluso pedir una orden de allanamiento para ir a capturar delincuentes y todo ese trámite engorroso que es lo que es el proceso ordinario, pues lo obviamos y lo quitamos con lo que es el régimen de excepción y le estamos dando una herramienta a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil y hacer su trabajo de una forma más rápida y eficiente. El proceso judicial lleva todas las garantías que se le dan a los reos, que se presume inocente hasta que se prueba la culpabilidad de ellos. Lo que estamos haciendo es hacer más expeditos en la captura de los delincuentes y eso es el marco regulatorio que da el régimen de excepción. Sí, en otro tema, diputado, quisiera conocer cómo evalúa usted el trabajo que está realizando actualmente la Comisión de Hacienda y especial en el presupuesto, donde se está invitando a precedentes, ministros, directores de las distintas entidades de socorro para que puedan explicar cómo se va a hacer, cómo va a utilizarlo. Sí, el trabajo que se está realizando por parte del Ministerio de Hacienda, viendo lo que son las fundaciones, las ONGs que van a recibir fondos de parte de esta Asamblea Legislativa y que es impuesto de todos los salvadoreños, pues tienen que presentar cada uno de ellos lo que es su proyecto de trabajo para ver la factibilidad en la Comisión, si se le va a otorgar o no fondos. Recordemos que venimos de prácticas del pasado en la que ONGs que eran patrocinadas por diputados de Arena y FMLN se autorrecetaban lo que son fondos públicos.